Good morning, my dear students. Please, today we are going to learn about the vowels. Yes, the vowels. Please, take your book, take your student book and open your student book page 59. Vas a abrir tu libro de estudiantes en la página 59. A ver, vamos, rápido, rápido. ¿Están listos? Ok, look at this. Today, we are going to learn about vowels. Vamos a aprender sobre las vocales. Vowels, right? Ajá, en tu libro también tienes lo mismo que yo tengo aquí en pantalla, ¿verdad? This is an Indian, ice cream, orange, and octopus, right? Y todos estos nombres se escriben con estas vocales. Vowel, I, Vowel, O, I, O. O, I, O. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a unir, por favor, please, take your color pencil. Your color pencil. ¿Cuál será tu color pencil? Any color, any color, what you want. Yes. Now, vamos a unir, I va con Indian, right? Yes, porque India comienza con la vowel, I. ¿Qué más? ¿Qué imagen? Ice cream, also, right? Ice cream. Yes, ice cream. Se escribe con ice cream, yes. O, orange, orange. Y finalmente tenemos a octopus, right? Todos estamos ahí, todos juntos, hemos unido. Match, please, match. Yes. Ahora, ¿qué nos falta? Vamos a la siguiente página. Let's go to the next page. Seguimos con los vowels, right? Ah, ¿qué vamos a hacer aquí, Miss? Complete with the vowels, A, E, I, O. A, E, I, O. For example, apple. Apple. ¿Cómo se escribirá apple? ¿Con qué vocal? Con la A, con la I, con la I, con la I, o con la O. O, o con la I, con la I, con la I, con la I, con la I. Y así tú también tienes que completar todos estos nombres de acuerdo con qué vocal se escribe. ¿Es ok? Esa es una actividad para reforzar nuestro aprendizaje del día de hoy. Terminando eso, tienes que poner pausa el video para luego ir a la clase. Bien, ahora que es terminado, tenemos el homework en la página 62 de tu workbook. Ok, chicos, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Bye, bye.